Alegría de creer en Jesucristo Celebración de la fe Capítulo 10 En este capítulo vamos a descubrir que sólo creyendo en Cristo podemos comprender y dar sentido a nuestra vida. Proclamar a partir de este momento, con más fervor la fe de la Iglesia, nuestra propia fe. Aprovechemos la oportunidad que Dios nos regala hoy, para que, acercándonos a su palabra, creamos más en Él y en su amor manifestado plenamente en su Hijo Jesucristo. Procuremos que después de este encuentro, seamos capaces de expresar nuestra fe, la fe de la Iglesia, a ejemplo de San Pedro, que movido por la acción del Espíritu Santo, proclamó que Jesucristo es el Hijo de Dios. Escuchemos a Dios. Lectura del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 20. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Felipe, preguntó a los discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, otros Jeremías o algún otro profeta. Él les dijo, ¿Y ustedes, quién dicen que soy? Simón Pedro respondió, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo, Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre del Cielo. Pues yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia, y el imperio de la muerte no le vencerá. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces les ordenó que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. La fe es un don que Dios pone en el alma humana para que podamos responder a su llamado. La fe es una acción del ser humano cuando cree en Dios, lo respeta y ama las verdades reveladas por Él. Corramos a responder ese llamado. El Espíritu Santo nos ayuda a crecer en nuestra fe. Para tener una fe perfecta, se debe tener un proceso de purificación y de ilustración. El Dios en que yo creo es alguien que me quiere y que me quiere mucho, y por eso me dio la vida, me llena de amor y me invita a vivir en comunión con Él y los hermanos. ¿Cómo es el Dios en el que tú crees? Pueden responder esta pregunta con todo el corazón. Encendamos en nuestro corazón la luz de la fe y en voz alta di tu profesión de fe. Después de decir en qué crees, respondemos todos, Creo, Señor, pero auméntame la fe. Ahora, unámonos a la iglesia peregrina en la tierra y recemos el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado. Muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Señor, yo creo en Ti, pero auméntame la fe. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video